hola hola mis chicas y mis chicos como están espero que se encuentren bien el día de hoy como amanecieron este les traigo la segunda parte que les dije que les iba a realizar el día de hoy chicas este es la segunda parte de el set de muñas y pues bueno es un diseño bien bien padre es un diseño bien fácil y muy sencillo este espero que les guste yo les quiero ser bien honesta porque a mí me gusta decir así este no me gustó a mí como me quedo chicas la verdad no me gustó no me gustó no me gustó no me gustó mil disculpas por eso este yo ya estaba muy cansada pero pues ya ya iba a mitad del diseño entonces pues lo tuve que terminar la verdad que si me sentía muy muy cansada al realizar este diseño y siento que no le puse tanto empeño como pues a mis otros diseños será porque andaba muy cansada entonces pues no chicas la verdad mil disculpas pero no me gustó el diseño así que bueno yo espero que pues les haya gustado les haya gustado algo de lo que yo realicé en este diseño y pues bueno chicas hay que ser honestas este a mí cuando yo hago algo mal digo que hago que lo hice mal no me gustó me gusta ser sincera este pero bueno mis chicas hay el intento este le hice espero que ustedes les haya gustado y si no mis chicas pues también este ustedes tomen lo que ustedes les sirva del diseño y lo que no mis hermosas pues no lo tomen así que bueno yo este espero sus comentarios yo las voy a estar leyendo y pues bueno chicas vamos a estar utilizando estos corazoncillos que utilizamos los mismos que utilizamos el día de ayer en el diseño y pues aquí con el mismo acrílico pues los voy a estar adheriendo muy 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 bien a la uña y como ven pues esta uña va a ir totalmente casi casi cubierta por los mismos corazoncitos también una cosa que si me desanimó un poquito es que estos corazones rosas se despintaron y la verdad que horror como les mencioné ayer no pues nunca me había pasado que algo así se me despintara como los glitters o cosas así la verdad que no me había pasado este pero pues bueno chicas el intento se le hizo yo estoy ocupando mi pincel número número 10 de la marca tones recuerden siempre que ahí les dejo el link en la cajita de descripción por si gustan pasar a checar este pincel me gusta bastante porque pues trabaja muy bien y pues bueno ahí me dejan saber qué les pareció ahorita ando yo un poquito dormida pero pues bueno aquí seguimos echándole ganas echándole ganas chicas porque pues no nos queda de otra más que echarle ganas y echarle más ganas y más ganas pero bueno aquí ya estoy aplicando el acrílico negro ustedes utilizan el acrílico que tengan a la mano lo pueden hacer también con pigmento negro y acrílico cristal aquí esta uña pues va a ir así y ahí donde termina la línea aquí mero aquí mérito ahí vamos a estar pegando este unos corazoncitos ahí como que va así como que en diagonal para abajo vamos a estar aplicando corazoncitos también en esa parte y pues esa uña así va a ir el resto de la un de las uñas pues vamos a estar a ver déjenme ver aquí porque ya hasta se me olvidó va a llevar este déjenme checo aquí chicas hay mil disculpas este en la uña del dedo índice vamos a estar haciendo un efecto espejo en tono rosa y en la uña del dedo chiquito pues va a ir completamente negro en acabado mate así que bueno las uñas del diseño original van completamente bueno mate y son bien bien largas chicas yo creo que estas uñas que estoy realizando aquí están bien cortitas a lo que es el diseño original y yo creo que ellos utilizaron formas de escultura así que bueno yo lo distingo así como que usaron formas de escultura porque la forma que tiene la uña pues y pues bueno mis chicas miren ahí ya pique los corazoncitos así es como va a quedar esas dos uñas así las vamos a dejar van a ir completamente encapsuladas y pues bueno aquí en esta uña como les menciono pues va a ir completamente en tono negro y así lo vamos a estar realizando muy cuidadosamente casi no me gusta trabajar con el acrílico negro porque mancha bastante entonces si no saben aplicarlo así como yo lo estoy haciendo chicas así como yo batallo este pues hay que tener mucho cuidado porque si no nos van a dejar los dedos bien bien manchados miren hay que limpiar muy muy bien toda esa parte que nos quede pues bien bien limpiecita porque después una vez secándose el acrílico este nos va a quedar manchado y se va a hacer duro entonces va a ser un poquito más difícil de quitarlo también cuando entra se penetra mucho en la zona de cutícula también entonces hay que tener mucho cuidado chicas hay que irlo aplicando este muy cuidadosamente y si se manchan pues hay que retirarlo bien bien rápido y pues bueno aquí termino de aplicar el acrílico negro recuerden que todas las uñas van a ir encapsuladas limadas y pulidas como aquí ustedes pueden ver ya me salté de esa parte y pues bueno aquí iba a pegar unos cristales pero primero va el gel mate de cupa miren aquí les muestro y lo vamos a estar aplicando en todas las uñas menos en la uña del dedo índice en la uña del dedo índice chicas nada más lo que hice fue darle el grosor que es a la uña con acrílico cristal porque esa uña la vamos a estar cubriendo con el efecto espejo en tono rosa y pues nada más aquí metemos este aplicamos bien el gel y después vamos a ir a meter a curar a lámpara por un minuto y nuestras uñas van a salir completamente en mate chicas aquí de una vez aplico el gel brilloso porque ahí donde les digo que vamos a estar aplicando el efecto espejo entonces aplico primero mi gel en acabado brilloso muy muy bien cubriendo toda la uña y después como les dije metemos a curar a lámpara y pues bueno chicas una vez ya saliendo de lámpara voy a aplicar mi polvito efecto espejo y este es en tono rosa lo voy a estar aplicando con este aplicador que es como para sombra de ojos lo voy a estar aplicando bien muy muy bien cubriendo toda la uña y pues bueno chicas miren qué bonito queda y una vez que ya quede la uña bien bien cubierta lo vamos a estar protegiendo con nuestro gel de la marca cupa en acabado brilloso quitamos muy muy bien lo que es el exceso chicas recuerden bien eso quitar el exceso y luego aplicamos nuestro gel y pues bueno chicas eso va a ser todo lo único que lleva la uña este donde aplicamos todos los corazones ahí va a ir va a llevar unos unos cristalitos y pues va a ser todo mis hermosas espero que les haya gustado y si no pues ahí dejen muy bonito comentario no se vayan a pasar este ahí las leo y pues bueno mi chicas dios me la bendiga nos vemos a la próxima con otro diseñito más bye bye Gracias por ver el video.